Eso, todos adorando a Dios, prepárate pueblo y amén a tu rey Preparemos a los hermanos, preparemos a las hermanas Cristo pronto viene, Él viene por un pueblo Sin pancha, sin derrubar Adorando a Dios en esta noche Prepárate hermano, hermana, que se lea a ti cuando venga el sacón Que se lea a ti cuando venga Dios Te adoramos Que adoramos Señor Eso Prepárate pueblo, ya viene tu rey Amor y asiento Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo Adorame, adorame, adorame Él viene en las nubes con su gran poder Llevar a tu sueño Ya viene Cristo pronto viene Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Eso es Eso es Y adoramos Señor Y adoramos, y adoramos Y adoramos Señor Reyes, 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 reyes Y adoramos, y adoramos, y adoramos, y adoramos Espíritu Santo Eso Oh Dele gracias, dele gracias a él Gracias te doy Eso Todo que he hecho en tu vida Todo que lo haces Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Eso Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Quiere más Quiere más Quiere más Quiere más Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Gracias te doy Dígalo, dígalo Eso Dígalo, dígalo Eso Gracias te doy Señor 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 Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Dígalo, dígalo, dígalo Y a su nombre Dígalo, 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 dígalo Tómalo y tómalo y tómalo, dígalo, dígalo el poder del Espíritu Santo Eso Vamos tíobia Y cada día más Diga yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Diga eso Mira la gloria de Dios sobre tu vida Y cada día más Yo quiero más poder Si es un hombre hay poder Y es un hombre hay poder Y es un hombre hay poder Y es un hombre ¡Eso! Si es un hombre hay poder, si es un hombre hay poder Dígalo, dígalo, dígalo Y cada día hay más Yo quiero más poder Y cada día hay más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día hay más Yo quiero más poder Y en su nombre hay 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 poder Así, 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 así se ha dado Dios Así, 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 así se ha dado Dios Eso, eso, mírame, 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 mírame Mírales, 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 poderes Mírales, santos de esa noche Mírales, papá Así, 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 así se ha dado Dios Así, 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 así se ha dado Dios Poder, 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 poder Espíritu, poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder de Dios 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 Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Viene el poder, viene el poder, viene el poder Presencia de Dios, presencia de Dios Y en este lugar, y en este lugar Viene el poder, viene el poder Viene el poder, viene el poder Viene el poder, viene el poder Tabi lanzaba, Tabi lanzaba, Tabi lanzaba Tabi lanzaba, Tabi lanzaba Con el poder de Dios, con el poder de Dios Con el poder de Dios Y llénate que no lo llenas Y llénate que esta noche es gracia Llena, 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 llena Espíritu Santo Llena Espíritu Santo en esta noche Y llene, llene Poder de Dios, poder de Dios Poder, poder, poder del Espíritu Santo 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 Así, 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 así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Y viene, 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 viene por él La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, llena Señor, llena Señor, llena Señor Y llena con poder, y llena con poder La gloria de Dios, la gloria de Dios Recibe, 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 recibe Recibe, recibe ¡Uah! Recibelo, eso Recibe, recibe, recibe con poder Recibe, recibe, recibe con poder Y llena con poder, y llena con poder La gloria de la maestalla, y pita la maestalla Y la va a estar ya, y la va a estar Viene con poder, viene con poder Recibe, recibe, recibe con poder La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Viene, viene, viene con poder Viene, 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 Oh, 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 oh Y viene más, viene más Decíbala, hazte tu corazón Oh, oh, oh Poderes de Dios Te siento mi hermano 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Fluye, fluye, fluye el poder Fluye, fluye, fluye el poder La gloria de Dios, la gloria de Dios Poder de Dios, poder de Dios Más, 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 más Hiela de Señor Hiela de Dios Más, 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 más Eso Hiela de Dios Hiela de Dios Sobre la primera, oh, oh, sí Oh, uh Lléname, 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 lléname con tu poder Lléname con tu poder Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Poder, poder, poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Más, 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 más Eso, viene, 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 viene con tu poder Con tu poder de Dios Con tu vida Más, 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 más Más, 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 más Llénate, 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 llénate Déjate ministrar por el Espíritu Santo Llena, 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 llena Vas, vas Jesús, vas Jesús Vas, vas Jesús Y adoramos, y adoramos, y adoramos Es Dios el que hace todo Es Dios el que hace todo Entrégate la mano de Él Entrégate la mano de Dios Dios sabe qué hacer con tu vida Dios sabe qué hacer en tu vida Él va a obrar, Él va a obrar Él ve tu necesidad Él ve tu corazón Él ve tu mente Entrégate la mano de Él Él sabe qué hacer contigo Te adoramos, te adoramos